hola hola amiguitos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal autobot peruvian en esta ocasión tenemos a una figura de la compañía yolopark es de la serie AMK series no de 22 centímetros es un model kit una figura no transformable y es nada más y nada menos que scope figura la cual ya hicimos un boxing no algo algo rápido como siempre y ahora vamos a tener su ensamblado por la parte de atrás antes de eso tenemos a la figura en muy bonito modelado como pueden ver y por la parte de atrás veo con el grado de que viene con no sé si es un rostro intercambiable o con una máscara que se puede quitar y con los garfios no con cual da muerte a eight link y creo que atraviesa también a bomba y muy bonito vamos a ver qué viene dentro de la caja dentro de la caja tenemos los siguientes accesorios el característico manual o guía para el ensamblado una tarjeta de la compañía un set de las armas y la figura no muy bien vamos a continuar con su armado muy rápidamente empezamos a sacar el torso el torso vamos a retirar la cabeza esta ya viene una cabeza ensamblada según veo sobre la cabeza aparte tengo aquí tengo esta máscara que está rota que me imagino va a ser para reemplazarlo si es que así lo desea yo no lo deseo así que lo voy a dejar vamos a ponerlo muy rápidamente acá hay un ball joint y simplemente tendría que ir así ahí está muy bonito muy bonito sigamos de ahí va a seguir lo que es la cintura que es esto y va a entrar acá acá hay un pin acá está no sé si se está viendo sigue ahí está ahí está el pin va a entrar ahí está perfecto muy bien continuamos vamos a tener esto por acá ponemos por acá y ahora vamos a poner no sé si notaron pero Scorch tiene un tipo parrilla aquí en el pecho acá ven ustedes estos dos dos encajes los agujeros y esta parrilla tiene acá los postes que van a entrar ahí está y está y está qué bonito se ve para el brazo vamos a a sacar un hombro nosotros haramos a la vez ok sacamos los dos hombros sacamos los dos brazos viene ordenado así que esto va acá y esto va acá ok según las instrucciones hay que armarlo de esta forma así que insertamos lo ahí ahí está ahí está el juego muy bien y el otro igual ahí está bien insertado acá ok primero empezamos por este lado acá hay una ranura ok hay una ranura y esto va a entrar acá así y el otro en el mismo lado perfecto ahí está y sacamos estos dos piezas también ok esto de acá va a entrar para tapar este hueco que está acá ok acá hay un agujero y acá hay un poste hay un poste y eso va a entrar ahí perfecto en ambos lados lo mismo ok ahora este lado esto va a entrar y va a tapar esto ahí perfecto ahí está montamos la mano entonces acá tenemos la manito montamos en la mano derecha si ustedes ven acá hay un ball joint y acá hay un agujero ahí está ok y en otra mano recuerden que lo que tiene es un tipo tentáculo ahí está muy articulado por cierto pero este ya no tiene ya para para un ball joint tiene para un union ya que tiene es ligero ligera rotación a ver vamos a ponerlo ahí está perfecto perfecto ahí está y si ustedes recuerdan en este brazo tiene un tipo espada un tipo 2 que se va a insertar a ver acá ok esto va a ir ahí esto va a ir ahí y esto va a ir ahí ahí está muy bien y ya con las manos listas pues simplemente toca ensamblarlo a ver ahí está perfecto aprieten bien para que no se salga amigos creo que esto es la mejor figura de todas las que han salido no quiere decir que los otros sean sean monses sean malas solamente que esto se ve recontra superior si los otros tienen un buen acabado ni que decir de esto no muy bien ahí está ahora recuerden que scorch por la parte de atrás tiene los tubos del camión acá hay dos ranuras y ahí vamos a colocar justamente estas cosas acá va uno ahí está uno y dos perfecto ahí está cada vez más armado ahí va ahí va ahí están ambas piernas ok eh tenemos aquí esto lo que iría en las en las pantorrillas ya vamos a ver si hay izquierda o derecha o si estos son iguales eh parece que son iguales así que no da igual en cual lo ponga acá hay una ranura y este tiene un poste como se puede ver así que va simplemente ahí 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 está igual acá perfecto y eh tenemos estas piecitas estas dos piezas estas dos piezas que van a ir en estos dos agujeros primero acá eh va a ir esto esto aquí ahí ok ok y y esto acá ahí está ahí está básicamente ahí está perfecto eh como indicó estas llantas van por eh este lado este lado va por fuera y este por dentro así que y en el caso de los pies acá hay como un pistón este pistón va por 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 dentro así que este va acá ahí y este iría acá lo único que nos faltaría en los pies es lo único que nos faltaría en los pies serían estos dos estos dos que irían acá y acá esto iría acá así así eh esta pieza tiene si se dan cuenta tiene acá como una parte sobresalida esta parte sobresalida va por afuera ok por afuera va montado ahí va por afuera ahí está ya lo único que quedaría sería unirlo 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 vamos a subir la toma que creo que no se ve vamos a unirlo donde está uno y dos que entre bien ahí está perfecto perfecto wow 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 nada que estudio series amigos este modelo este yo lo cual que está bravazo ahí está ahora vamos a ver me sobran piezas aquí me sobra solamente este rostro que parece que no se va a usar bueno al menos yo no y me está sobrando este cañón este cañón es un alterno para este de aquí ya que recuerden que en alguna parte de la película el cañón se estos tentáculos se se van para atrás como en este caso y dejan al descubierto un cañón ok si quisieran tenerlo con cañón simplemente lo cambian no? ya que la entrada es la misma si se dan cuenta acá está la entrada ya es a elección de ustedes y acá tengo acá tengo tres piezas que no he usado y voy a ver para qué son y ya bueno ya los vi de dónde eran si ustedes ven eh y no me di cuenta si ustedes ven acá hay dos agujeros no? justo acá en la pierna eh falta tapar estos agujeros y justo estos van a entrar a tallar ahí ok? eh este sería para este lado para este lado ahí está lo único que me faltaría sería esto que vamos a ver dónde va y claro no hay otro lugar más en donde en la pubis justo ahí justo ahí está mostrando sports sus zonas íntimas vamos a tapárselos si ustedes ven acá hay un un poste y acá hay una entrada y justo entra ahí ahí está perfecto ahora sí totalmente completo vamos a hacer el cambio de esto solamente para que ustedes puedan ver cómo queda con el cañón ok? a ver vamos a simplemente a jalar ahí está y insertamos esto de acá perfecto ahí está esto quedaría así y aquí ya lo tendrían con cañón por si ustedes desean tenerlo así ¿no? con cañón ya es depende de gustos ¿no? muy bonita figura para el intercambio de cara o de rostro lo que hay que hacer es retirar la la careta la máscara esta que está debajo o encima de esta de aquí si ustedes ven esta de aquí tiene una ranura una entrada y esta máscara tiene acá un pequeño poste que entra ahí ¿no? y eso queda armado entonces retiramos esto sacamos esto y eso nos va a permitir insertar justamente el rostro alterno que nos dieron si ustedes ven acá hay dos postes o dos entrados perdón dos orificios que están paralelos y este rostro justamente tiene son dos postes que están en paralelo que va a permitir que se pueda insertar ahí está y así lo tendríamos con el rostro dañado como se dio en la película vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver que está igualito a la película muy bonito muy buen trabajo de Yolo Park muy buen trabajo de Yolo Park amiguitos es una figura que no puede faltar en sus vitrinas tiene un acabado impecable muy bonito sobre la articulación es la articulación es igual que las figuras anteriores muy posable muy articulable no vamos a perder tiempo en eso le va a dar infinidades de poses ya depende de la habilidad de ustedes aquí yo estoy haciendo una icónica justamente levantando esa eh genial genial no tengo no tengo palabras miren el modelado está igualito está salido de la pantalla lo que me gusta más es todos los eh los lobos de de las presas no autobots maximales eh de sépticos tiene de todas las facciones wow muy bien una comparativa rápida aquí lo tenemos junto a optimus primal junto a bumblebee junto a chitor y junto al líder líder sin armas eh son exactamente el mismo tamaño tomen en cuenta que acá Scorch está con las piernas eh ligeramente dobladas pero si lo ponemos totalmente de pie ahí se puede ver que son del mismo tamaño palabras finales bueno amiguitos eh decirles que coleccionen la línea no se van a arrepentir son figuras muy accesibles económicamente hablando para los que tengan una o dos completen completen la colección para los que no lo tengan pues pueden darse una oportunidad son figuras realmente divertidas económicas y se van a desestresar ensamblándolas no digo transformándolas sino ensamblándolas ok eh los materiales no son premium hay que decirlo por el costo obviamente son figuras que están aún muy bajo costo muy accesibles repito y no se van a arrepentir personalmente no lo he hecho se viene reinox cuando salga obviamente llegará al canal y ustedes estarán enterados bien amiguitos gracias una vez más por llegar al final del vídeo no déjenme cualquier comentario estarán respondidos si desean pueden suscribirse se los agradeceré muy amable y hasta la vista no 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 no